Hola chicos y muy buenas estamos con un video nuevo de crítica rápida y hoy vamos a ver las fotos de rodrigo hernández él me ha escrito julián te paso mis fotos de flicker así le puedes hacer alguna crítica estoy empezando pero con muchas ganas viendo tus vídeos día a día y mejorando un abrazo rodrigo bueno rodrigo vamos a ver tus fotos vamos a empezar por las primeras pues esa es bonita dices que estás empezando pero me gusta de la primera foto que veo me gusta ya el procesado en el sentido de que claro si no has usado algún preset ya de los que vienen en lightroom pues me parece que has conseguido un retoque interesante esa me gusta está bien claro estas fotos esta en concreto por ejemplo es un poco más artística y no sé cuál ha sido el fin o sea que sea más mala en el sentido de que haya defectos o es una casualidad pero lo primero que te puedo corregir que no sé si tiene que ser una corrección porque puede que hayas querido conseguir exactamente esto es la sombra que se produce por aquí esto lo podemos bueno y el el brillo en la cara el reflejo de la luz del flash esto se puede arreglar muy fácilmente si utilizamos un flash externo rebotando la luz usando algún tipo de difusor incluso para el flash integrado se puede usar un difusor para suavizar un poquito la luz con lo que puedes conseguir quitar primero la la sombra que se produce por aquí y segundo los brillos de la cara pero otra vez te digo que puede que eso haya sido el el fin de esta foto o sea el objetivo que has querido conseguir o puede que no en el caso de que no pues eso es lo que te puedo recomendar en esta foto en concreto es está bien me gusta las fotos de blanco y negro que haces me gusta el tipo de blanco y negro veo que añades más negros más contraste y creo que queda bien aquí has jugado con algunos colores y tal pues este por ejemplo me parece que también has usado el flash integrado de la cámara y además con una distancia focal un poquito mayor y lo que lo que muchas veces en lo que consiste la diferencia entre una foto hecha con una cámara compacta y una foto hecha con una cámara reflex es que en la cámara reflex podemos controlar manualmente los ajustes y si no los controlamos entonces la foto que podemos obtener es exactamente la misma que podemos conseguir con una cámara compacta me explico por ejemplo en este caso tú has usado flash pero lo has usado de tal manera que el flash ha iluminado las caras de las niñas pero lo de atrás se ve como muy gris como como no iluminado entonces no sé si has echado algún vistazo a los videos que he hecho yo sobre el uso de flash los he hecho con un flash externo pero también se puede conseguir algo parecido con un flash integrado de la cámara y la idea es que tú disparando en modo manual que pongas un tiempo de exposición un poquito más largo y de esta manera el flash va a iluminar las caras y el tiempo de exposición más largo lo que te va a garantizar es que la iluminación del fondo también va a aparecer en la foto mientras que si usamos una velocidad rápida con una ISO baja y un flash lo que conseguimos es esto digamos es una foto plana porque primero el flash viene de frente y no tiene iluminación del fondo para conseguirlo simplemente tienes que poner un tiempo de exposición más largo y abrir el diafragma no sé si usas tu cámara en manual o no pero esta es la manera de conseguirlo de todas formas puedes echar un vistazo a los videos que he subido en youtube sobre el uso del flash vamos a la siguiente esta es bonita este esta bien buen enfoque pero me parece que has enfocado por aqui mas o menos cuando estamos haciendo fotos de personas o de cualquier animal que tenga ojos siempre es recomendable enfocar en el ojo ¿porque? pues porque si tenemos el enfoque en el ojo da igual lo que tenemos desenfocado siempre la foto va a tener un aspecto mucho mas bonito mientras que si desenfocamos los ojos por muy bien que este encuadrada la foto siempre nos puede parecer que le falta algo a la foto ¿no? como que no se como que algo no esta bien como en este caso por ejemplo según lo que veo has enfocado por aqui y no por aqui por lo cual pues esta parte se ve un poquito mas borosa y con esto pues como que le quitas un poquito de la imagen algo que podría haberla hecho un poquito mejor esta es muy buena me gusta como has expuesto para la cara y el fondo te ha salido sobreexpuesto hay personas que dirian bueno si pero el fondo esta sobreexpuesto bueno si pero si expones bien para que salga bien el fondo la cara te saldrá oscura y lo que estamos viendo aqui es la cara de esta señora que ademas esta tan arrogada que me parece muy bonita bueno bonita en el sentido de que la vejez pues tiene un significado de madurez de haber pasado por toda la vida y tal entonces pues yo creo que en este caso lo has hecho muy bien exponiendo para la cara y bien calculada ahora que el fondo salga sobreexpuesto a algunos estos no les gusta a mi de hecho me encanta en fotos de este tipo porque lo que pasa es que no desvia la tensión de la cara al fondo a mi no me gustan mucho las fotos que llaman la atención mas el fondo que la persona si estamos hablando de un retrato pero quita asi que graciosa esta bien haces un blanco y negro muy bueno porque me parece que le añades grano en lightroom en lightroom y me gusta como queda queda muy autentico muy parecido a lo que se obtiene con con la pelicula antiguamente tambien veo que les añades viñetas a todas o a la mayoria a la mayoria de las fotos esta bien dependiendo de lo que quieres conseguir en este caso pues si consigues mas atención sobre la cara de la niña pero no te pases demasiado con esto porque aqui tambien tenemos viñetas aqui las hacen de una forma mas suave para que no llame tanto la atención y esta bien esta me gusta como foto en general me gusta bastante tambien tenemos algo oscuro en las esquinas puede que no le en este caso no se si le ha añadido viñeta o es por el objetivo si has usado un gran angular pero me parece que no has usado un gran angular asi que tal vez has añadido un poquito pero en esta cantidad esta bien unos colores interesantes aunque yo no se si esta ha sido tu idea pero en un principio esta foto podrías haberla sobreexpuesto un pelin mas para que el blanco de aqui quede blanco y la cara pues quede un poquito mas la tensión ya que el fondo de atras es oscuro no pasaria nada si lo hubieras sobreexpuesto un pelin este esta bien lo unico que digamos estropea un poquito la foto es otra vez el el brillo de la cara por el flash directo o puede que sea por el retoque osea si tu en ciertas ocasiones le añades mucha claridad a una foto pues puede simular sin querer estos brillos en la cara pero yo creo que si que has usado un flash directo porque aqui en los ojos si que noto eso y claro otra vez si hubieras usado un tiempo de exposicion mas largo pues hubieras sacado un poquito mas de detalle del fondo esta esta bien en general me parece que que mires bastante bien la luz y tienes tus calculos bastante bien las caras siempre estan bien expuestas aunque el fondo a veces queda sobreexpuesto y esta es la idea esto es exactamente lo que tienes que hacer me acaban de preguntar en twitter acabo de responder justo antes de de empezar a grabar este video como como expongo para una foto con mucho contraste y les conteste le conteste a la persona pues exactamente eso tu tienes que exponer bien para la cara de la persona y luego el resto te da igual y como vemos el resultado es buenisimo en este caso pues tambien estas demostrando que que sabes medir la luz y sabes lo que haces en este caso pues has expuesto bien para el fondo con el fin de crear de crear una silueta esto me ha preguntado mucha gente como se hace yo no veo nada complicado en esto pero hay mucha gente que no sabe como hacerlo entonces ya hemos acabado con tus fotos y tengo que dar mi opinion digamos general mi opinion sobre todo en general pues mi opinion es que sabes medir la luz y además de una buena manera los retratos que has hecho la mayoría me han gustado mucho excepto los de la niña algo no me gustaba en ahora te voy a decir en que fotos exactamente no es que no me gustaba sino que no me parecía nada al nivel del resto de las fotos que has hecho ahora te voy a enseñar cuales son exactamente vale pues aquí por ejemplo no es que sea una foto mala pero como que como que no impresiona sabes el resto que has que has hecho con el otro chico con la galleta pues es diferente porque no sé son más dramáticas son más no sé como que llevan algo llevan un mensaje llevan algo que impresiona mientras que estas son un poquito más simples también es verdad que estas son las primeras y las otras son las últimas lo cual significa que con las fotos de la niña pues más o menos es cuando has empezado y las otras son un poquito más recientes lo que significa que has aprendido más cosas pero aquí también tienes la de blanco y negro que me ha gustado tanto y otras de blanco y negro como esta por ejemplo entonces lo que te puedo recomendar es veo que tienes una trayectoria muy buena de aprendizaje y de experimentos y lo que te puedo recomendar es seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora porque si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora seguirás creciendo con la misma velocidad entonces bueno que algunas fotos no te salgan impresionantes con el tiempo si quieres impresionar más lo que tienes que hacer es quitar estas fotos y dejar solo las mejores pero en un principio creo que vas por muy buen camino y y lo más importante en la fotografía lo que es la luz lo tienes bastante bastante dominado y creo que los resultados son bastante buenos es posible que que me hayas enviado este mensaje hace tiempo cuando todavía no existían estas fotos últimas pero pero eso es lo que te puedo decir vas se nota un crecimiento de acuerdo pues eso ha sido para oye espero que hayas podido aprender algo de esta crítica espero que que haya podido ser útil yo hablando de tus fotos y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta la próxima chao